Para contribuir a una convivencia democrática y al empoderamiento feminista, hay que cuestionarse el modelo de masculinidad hegemónica. No aceptamos el modelo de masculinidad tradicional, así que... No queremos cosificar a la mujer. No queremos que ludáis los ejercicios de cuidado. No queremos ser competitivos. No queremos que neguéis vuestras emociones. No queremos ostentar siempre puestos de poder. No queremos que os obsesionéis solo con alcanzar el éxito. No queremos negar nuestra vulnerabilidad. No queremos que seáis agresivos. Queremos poder aceptar la frustración. Queremos que rechaces las injusticias. Queremos ser solidarios. Queremos que nos cuentes cómo te sientes. Queremos respetar la intimidad. Queremos que des muestras de afecto. Queremos corresponsabilizarnos.